un saludo cordial queridos hermanos este es el programa de profecía transmitido por la verdad profética también usted está escuchando radio la verdad profética está en conferencia con la verdad profética y algunos se han preguntado por qué el programa se llama la verdad profética primero porque creemos en la verdad todo que es verdad lo vamos a predicar y enseñar segundo la verdad profética porque parte de lo que enseñamos y creemos fundamental creemos importante para el tiempo final es la profecía ya que hay muchos que enseñan profecía pero no todo no les gusta profundizar le tienen miedo a la verdad le tienen miedo a lo profundo nosotros decidimos decir las cosas como son como están de tal manera que el pueblo de dios pueda recibir si después de escuchar y verlo en las escrituras deciden creer otra cosa ya no queda en nosotros no queda en dios no quedan sus escritos así que la verdad profética está con la bendición de poder contribuir al crecimiento del pueblo de dios gracias por acompañarnos gracias por compartir los mensajes estoy muy agradecido al señor que nuestros esfuerzos no son en vano hemos visto los frutos hermanos no sólo localmente refiriéndome a texas sino nacionalmente desde california hasta florida desde washington state hasta nueva york el señor nos ha bendecido desde illinois chicago hasta houston texas así que hemos sido de bendición gracias a todos los que se han comunicado con nosotros ha sido de placer ha sido de bendición ha sido de crecimiento en lo personal y en lo que es esta obra que hacemos es muy alentadora inspiradora escuchar de ustedes y saber de que están siendo bendecidos con el programa que tenemos de oración de profecía de meditación de reflexión de crecimiento y de vez en cuando también de corrección de disciplina disciplina de amonestación comenzamos la palabra de dios nos dice en el libro de apocalipsis 22 apocalipsis 22 versículo 6 mira lo que el señor promete para nosotros en el tiempo del fin de hecho apocalipsis es el último libro y el capítulo 22 es el último capítulo de la biblia el versículo 6 dice así y me dijo estas palabras son fieles a qué palabras se refiere a todas las que están registradas en el apocalipsis como en la biblia estas palabras son fieles y verdaderas y el señor dios de los santos profetas ha enviado su ángel para que para mostrar a sus siervos repito para que para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas pronto queridos hermanos es claro de que el señor el señor ha enviado su revelación su mensaje en este caso dice ha enviado su ángel y ustedes saben que el ángel del señor es un mensajero y si es un mensajero trae un mensaje si es un mensajero trae una verdad para nosotros y dice allí que estas palabras son fieles lo cree usted es usted es usted de esos siervos del versículo 6 del capítulo 22 es usted de los que están recibiendo directamente del señor palabra de vida yo no puedo contestar por usted yo no puedo contestar por usted y usted no puede contestar por mí pero es un hecho de que individualmente tenemos que dar cuentas de estas verdades tenemos que asegurarnos de que primero estamos recibiendo la revelación de dios segundo de que estamos entre los siervos que han de recibir estas bendiciones deseo espero de que usted esté consciente conscientemente eligiendo el mensaje del señor las palabras de esta profecía una cita más y con eso damos inicio el libro testimonios para los ministros en la página ciento vamos a ver aquí la página ciento trece dice dediquemos más tiempo al estudio de la biblia no entendemos la palabra como deberíamos oyeron eso de necesitamos dedicar más tiempo a el estudio de la biblia necesitamos nosotros entender aceptar de que nosotros no hemos llegado a entender bien las palabras proféticas las palabras de las escrituras y es debido a eso de que dios insiste en revelarnos las escrituras insiste en que estudiemos su palabra sobre todo en el caso en el caso de los que vivimos en el tiempo del fin insiste en que estudiemos el párrafo dice dediquemos más tiempo al estudio de la biblia no entendemos la palabra como deberíamos el libro del apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía declara dios y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca muy bien con esto en mente vamos a entrar a nuestro estudio con una oración oremos querido dios muchísimas gracias querido padre por darnos el gran privilegio el gran privilegio señor de estar aquí ante ti compartiendo palabras de vida implorando señor que tu santo espíritu nos pueda dar iluminación imploro que bendigas este programa que bendigas cada programa señor que transmite la verdad para este tiempo bendice a cada hombre a cada mujer a cada hermano a cada niño a cada joven que tiene en su corazón señor vivir a la altura de la luz que tiene y compartirla cuando uno la comparte tú le das más a ese individuo a esa persona gracias señor porque tú estás con nosotros y en tu nombre declaramos bendición en cristo jesús amén amén el tema que vamos analizar hoy se titula de veras que esto está interesante acaba de caer un rayo aquí y apagó todo lo que tengo prendido creo que los que están en el teléfono me están escuchando todavía verdad vamos a ver aquí si muy bien muy bien siempre que hay un tema importante hermanos pasa una tras otra cosa y ya no ya no puede uno pelear contra esas fuerzas más que depender del señor pero bueno pero bueno ayer no sé los que estuvieron en la escuela sabática pasó lo mismo se fue la luz en guatemala y se le apagó la computadora también el presentador y ahora aquí a mí ha estado lloviendo bastante aquí en texas en dalas pero cayó un rayo y me apagó todo así que vamos a hacer una oración hermanos una más una más querido dios te imploro padre que intervengas en nuestro favor y puedas permitir que tu verdad se pueda compartir hay hay ocasiones en que uno se pregunta por qué tantas cosas en contra de tu verdad pero tú has dicho que permitirás permitirás todo esto para probar nuestra fe y afirmarnos en tu santa palabra imploro querido dios de que tus hijos todos los que estén aquí presentes como los que estaban en la radio imploro que les bendiga si les ayudes a cada uno adquirir su propia experiencia aquellos que escuchan señor de tu mensaje después de que queda grabado también bendícelos alcánzalos sosténlos y en esta hora declaramos tu bendición y a pesar de las cosas contrarias a las que quisiéramos ver en el momento señor te bendecimos y te exaltamos ayúdanos a no perder nuestra fe ni murmurar porque queremos señor tu bendición gracias por acompañarnos en el nombre precioso de cristo jesús amén bien en el libro deseado de todas las gentes encontramos en el capítulo la ordenación de los doce estoy en el capítulo 30 en la página 261 dice lo siguiente Dios toma a los hombres tales como son con los elementos humanos de su carácter y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de él no son elegidos porque sean perfectos sino a pesar de sus imperfecciones para que mediante el conocimiento oyeron eso para que mediante el conocimiento puedan y la práctica de la verdad y por la gracia de cristo puedan ser transformados a su imagen todos nosotros hemos estado por mucho tiempo preguntándonos preguntándonos por qué es de que a veces individualmente no avanzamos o no crecemos y aquí encontramos de que Dios envía su conocimiento su verdad para pulirnos envía su mensaje para corregirnos casi siempre por naturaleza nosotros hacemos lo contrario de lo que el Señor dice entonces una y otra vez el Señor envía sus mensajes para eso para corregir ahora la pregunta es cuántos de nosotros de verdad queremos obedecerle entrar a esos cambios y salir triunfantes una y otra vez hablamos de profecía una y otra vez hablamos de temas de crecimiento espiritual pero la pregunta que debo de realizarles en esta tarde es estamos creciendo estamos avanzando estamos mejorando si usted no puede contestar a esa pregunta si usted no puede enfrentarse con las escrituras va a tropezar es importante hermanos de que nosotros podamos preguntarnos que está pasando conmigo que está pasando conmigo conforme voy escuchando la palabra de dios que está pasando entonces dice el deseado de todas las gentes página 261 dios toma a los hombres tales como son así como estamos así nos va a tomar el señor pero iremos a querer que el señor haga el trabajo que debe de hacer en nosotros o no muy bien todos los de la radio están de regreso estamos aquí de regreso siempre hay una manera para salir de las cosas y la primera es dios verdad así que los que me están escuchando en la radio hermanos este cayó un rayo por aquí cerca y me apagó todo el sistema pero bueno ya estamos de regreso entré por otro programa y ahí estamos siempre imploro a dios nunca darme por vencido muy bien entonces dios toma a los hombres tales como son con los elementos de su elementos humanos de su carácter así los toma y los prepara para su servicio entonces dios no solo nos da conocimiento para mejorar dios no solo nos da conocimiento para que nuestros caracteres sean transformados Dios nos da conocimiento para que podamos lograr su imagen pero más que eso para que podamos avanzar a un servicio en su causa entonces nosotros estamos avanzando en el crecimiento de nuestros caracteres a su gloria y a su servicio en el libro de isaías allí vamos a estudiar vamos a estudiar un tema interesante en el libro de isaías vamos a ver una profecía que habla de algo que jesús va a hacer quiero invitarles que abran sus biblias en el libro de isaías 50 y perdón isaías 63 el que está vestido de rojo así se llama el tema de hoy el que está vestido de rojo la pregunta es la pregunta es nosotros estamos listos de verdad hermanos para enfrentar a cristo en el juicio cuando digo enfrentarlo es en el sentido de que que podamos nosotros pasar el juicio siempre se nos presenta y eso es correcto se nos presenta a jesús como nuestro salvador se nos presenta a jesús como el dios de amor se nos presenta a jesús lleno de gracia y eso es correcto pero algo que fracasamos en ver de jesús es que él es un dios celoso de que él es un dios que también se enoja ahora no queremos dar una impresión incorrecta aquí lo que queremos es presentar a jesús completo de la biblia para que más tarde no nos sorprenda y tengamos que enfrentarlo de otra manera vamos al libro de isaías isaías 63 dice así quien es este que viene de edón de bosra con vestidos rojos quien es este la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es conocemos quién es este sabemos quién es dice que viene de un lugar y que está vestido de un vestido rojo es importante hermanos de que notemos estas escrituras con mucho mucho detalle con mucha cautela y podamos encontrar el mensaje que dios tiene allí para nosotros espero de que usted me esté siguiendo esté subrayando estos versículos y pueda encontrar encontrar la lección y el mensaje para usted y yo también encontrarlo para mí dice el libro de isaías 63 versículo 1 entonces quién es hace otra pregunta este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder dice este es hermoso este es poderoso pero quién es si usted hasta esta altura no ha encontrado quién es y parece ser que no van a contestar porque de otra manera el señor no lo hubiera dejado como está aquí en la profecía él contesta yo quién es este que viene de dom yo quién es este que está vestido de rojo yo quién es este que marcha en la grandeza y hermoso en su poder o es hermoso en su vestido y que marcha en la grandeza de su poder yo quién es el yo el que hablo en justicia y grande para salvar así que claramente el gran yo soy que es dios es el que se está revelando aquí el dios de la justicia es el que se está revelando aquí el grande para salvar es el que se está revelando aquí este es el que está hablando en otras palabras estamos aquí viendo una profecía que nos está profetizando a jesucristo pero pero noten que las características de este jesús de este dios de este salvador de isaías 63 no son las características que tendrá en su segundo advenimiento primeramente noten que aquí viene vestido de rojo y en su segundo advenimiento apocalipsis 1 versículo 7 y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él así sea amén noten que aquí viene en las nubes número 1 número 2 hablando del mismo jesucristo capítulo 1 versículo 14 y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca como la nieve y sus ojos como llama de fuego noten las características que se le da aquí viene tiene algo de blanco tiene algo de fuego dice que es blanco un blanco purísimo luego vamos y lo volvemos a encontrar en apocalipsis capítulo 19 versículos 16 y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores así que la venida de cristo aquí de apocalipsis 16 perdón 19 16 apocalipsis 1 versículos 7 13 y 14 13 y 14 y 14 que la descripción es de diferente tan poderoso tan brillante tan gloriosa es su venida que en el versículo 18 o mejor dicho el versículo 17 dice Juan y cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último esto esto está hablando de su segunda venida otro detalle que podemos ver de su segunda venida es el siguiente capten este hermanos capten esto vamos a ver aquí en apocalipsis 19 versículo apocalipsis 19 versículos 11 12 y 12 y vía el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era como llamado fiel y verdadero el cual con el cual con justicia juzga y pelea y sus ojos eran como llama de fuego y carten esto y había en su cabeza muchas coronas ven tenía muchas coronas entonces aquí vemos de que Jesús es presentado como rey de reyes señor de señores y viene y trae y trae muchas coronas a diferencia de isaías 63 otro detalle otro detalle otro detalle ahí en apocalipsis en apocalipsis 19 versículos 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 13 y 14 y dice y estaba vestido de una ropa teñida en sangre o sea estaba manchada de sangre y su nombre es llamado el verbo de dios que más y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo blanco y limpio entonces aunque aquí en apocalipsis también dice que tenía la ropa manchada noten que aquí viene como rey de reyes señor de señores no trae una corona sino trae coronas en el caballo blanco muestra que es completamente un periodo de pureza viene otro punto del cielo versículo 11 y vi el cielo abierto viene del cielo ok entonces vamos ahora a ver que en el libro de isaías 63 es diferente en el libro de isaías 63 encontramos que número uno no viene del cielo sino viene de edón viene de bosra no viene del cielo otra cosa noten de que él en el versículo 2 dice por qué es rojo tu vestido un detallito que allá en apocalipsis vemos de que su ropa tiene que ver dice que estaba manchada con sangre pero aquí su ropa es no estaba manchada sino es roja porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el agarre ven preguntas interesantes entonces allá en apocalipsis 19 jesús de manera general sabemos que viene resplandeciente viene en un caballo blanco por decirlo así que es simbólico también tiene corona tras corona porque él no es rey él es rey de reyes pero en isaías 63 no viene del cielo no trae corona ni siquiera una no viene en caballo caballo blanco no está manchada su ropa sino que su ropa es roja la pregunta es por qué entonces cristo en apocalipsis 1 apocalipsis 19 primera de tesalonicenses capítulo 4 en su segunda venida es un evento diferente al evento de isaías 66 perdón isaías 63 versículo 1 en adelante que involucra este evento donde está involucrado cristo en isaías 63 leemos versículo 3 contesta él pisado ello sólo el agarre interesante como lo ha hecho sólo en cambio en apocalipsis cuando él viene en las nubes por su pueblo capítulo 19 versículo 14 y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos una cantidad grandísima de ángeles pero aquí en isaías 63 versículo 3 dice pisado ello sólo el agarre y de los pueblos nadie fue conmigo piselo piselos con mira y hoy en los con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas interesante dice aquí claramente de que el señor había hecho un evento especial y por lo tanto y por lo tanto y por lo tanto en este evento toda su ropa se manchó nadie fue con él en cambio allá en la avenida del capítulo 19 de apocalipsis en su segunda avenida ejércitos de ejércitos enteros le acompañaban la pregunta es entonces a qué evento se refiere aquí en isaías 63 viene vestido diferente no trae ni siquiera una corona no vienen ejércitos con él viene a a desenvainar por decir así su ira pero contra quién contra quién y aquí es donde tenemos que poner mucha atención hermanos mucha 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 atención muchos de nosotros leemos eventos que tienen que ver con jesús y le achacamos o le ponemos solamente amor 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 cuando el señor también es un dios de justicia de juicio de ira miren algo interesante algo interesante vamos a ir al libro de al libro de isaías 63 isaías 63 isaías 63 isaías 63 versículo 4 lo tienen abran sus biblias abran sus biblias hermanos vamos a subrayar vamos a subrayar isaías 63 3 dice así versículo 5 y perdón versículo 4 y 6 y 63 versículos 4 leímos el 1 2 y 3 ahora el 4 porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos es venido así que el señor dice que va a haber un día de venganza y que va a haber un día de redención la pregunta es entonces cuál es la diferencia en estos versículos cuál es el mensaje donde encontramos a un jesús diferente al que siempre hemos escuchado miren lo que dice el libro de lucas cuando jesús vino a esta tierra es interesante que él leyó el libro de isaías y miren lo que nos dice vamos a ver aquí vamos al libro de él el libro de isaí lucas capítulo 2 versículo versículos 25 en adelante y había un hombre en jerusalén llamado simeón y este hombre justo y pío esperaba la consolación de israel y el espíritu santo era sobre él y había recibido respuesta el señor del espíritu santo que no vería la muerte antes de ver al cristo del señor y vino por espíritu al templo y cuando trajeron al niño jesús sus padres al templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley entonces él le tomó en sus brazos y bendijo bendijo a dios y dijo ahora ahora han visto ahora han visto mis ojos tu salvación la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos ahora pide despide señor a tu siervo conforme a tu palabra en paz bueno perdón hermanos pensé que estaba leyendo el versículo correcto es lucas capítulo 4 lucas capítulo 4 versículo 16 jesús está en el templo versículos 17 es el versículo que necesitaba leer lucas 4 corrijamos de lucas 2 a lucas 4 versículos 16 17 y 18 y fue le dado ya que jesús estaba crecido y fue le dado el libro del profeta isaías me están siguiendo y fue le dado el libro del profeta isaías y como abrió el libro halló en el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar a los cautivos libertad a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados sigan síganme ahí hermanos noten lo que está diciendo ahí interesante todos ya estamos de acuerdo aquí de que está hablando de isaías sigue diciendo para poner en libertad a los quebrantados subrayen aquí verso 19 para predicar el año agradable del señor ahora noten que ocurrió ahí a ver voy a abrir aquí las líneas para que alguien me diga que ocurrió que fue lo que hizo él siguió leyendo o hizo algo que hizo él hermanos que hizo ahí alguien me ayuda ahí por qué por qué interesante hermanos yo sé que algunos ven que estoy luchando ahí con con algunos textos pero bueno son más las los conflictos y luchas que uno a veces tiene que a veces los hermanos no lo ven especialmente cuando notan que uno solo está transmitiendo pero bueno agradezco bastante de verdad la paciencia el que estén con nosotros si no es una cosa es otra la que falla pero bendito dios vamos a rescatar el tema de hoy noten noten estamos hablando a ver si no los he perdido aquí en resumen en dos minutos estamos hablando de que jesús estamos hablando de que jesús tiene una venida la que es bien conocida su segunda venida en apocalipsis 1 apocalipsis 19 primera de tesalonicenses 4 16 estas estos son 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 profecías de su segundo advenimiento y son muy bien conocidas muy bien aceptadas pero algo que no se escucha mucho de jesús es es esta venida o este evento donde él se manifiesta vestido diferente a un rey vestido diferente al que viene por su pueblo vestido vestido diferente a a a a a rey de reyes y señor de señores aquí viene de algo interesante dice isaías 50 63 viene de pisar el agar nadie ha sido con él solo lo ha hecho pero yo les preguntaba a ustedes que tiene que ver ahora lucas 4 con lo que estamos leyendo noten que leyó leyó donde dice el verso 18 el espíritu del señor es sobre mí me ha ungido viene a dar buenas nuevas me ha enviado a sanar a los quebrantados a pregonar libertad a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los quebrantados pero subraya en el 19 dice para predicar el año agradable del señor punto ya no hay más entonces y miren lo que dice el versículo 20 y rollando el libro o sea cerró el libro y lo dio al ministro y se sentó ahora usted dirá bueno hermano y cuál es el punto vamos al libro de isaías otra vez porque en isaías 63 versículo 4 leíamos donde dice que porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos es venido ven hay día de venganza y el año agradable de sus redimidos entonces vamos a ir ahora a ver de dónde agarró jesús estas palabras de lucas 4 vamos a isaías 61 isaías 61 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 2 el espíritu del señor jehová es sobre mí eso lo leyó él porque mi ungió jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel eso lo leímos o sea que lo que él citó en isaías perdón lo que él citó en lucas capítulo 4 17 hasta el 20 era lo que isaías dijo en el capítulo 61 pero ahora miren el versículo 2 lo voy a leer completo a promulgar año de la buena voluntad de jehová coma y día de venganza del dios nuestro a consolar a todos los enlutados tres eventos tres cosas en isaías 61 2 número uno el año de la buena voluntad eso quien lo traía jesús el día de la venganza de dios nuestro eso quien lo trae jesús el consolar a los enlutados quiere decir que hay muertos hay muerte destrucción quien lo trajo jesús a ver hermanos qué pasó porque jesús en lucas 4 no citó todo el versículo 2 porque sólo paró donde dice y año de buena voluntad y año de buena voluntad me están siguiendo hermanos interesante no voy a leerles en el deseado en el deseado de todas las gentes por eso les dije que íbamos a leer el deseado de todas las gentes página vamos a ver si es esta 731 vamos a ver aquí deseado de todas las gentes capítulo 731 731 731 ok 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 aquí tengo la 731 Vamos a ver Porque toda la batalla Pero las versiones Las versiones son diferentes Así que quiero darles la versión Correcta Vamos Ahí era el deseo de todas las gentes Ok El deseo de todas las gentes Los que tengan el libro Pueden ir al capítulo 24 Capítulo 24 Y dice En la 207 Lo siguiente Dice así Cuando en la sinagoga Jesús leyó la profecía Refiriéndose a Lucas 4 Se detuvo Antes de la especificación final Referente Subrayen A la obra Del Mesías Habiendo leído las palabras A proclamar Año de la buena voluntad De Jehová Omitió la frase ¿Qué hizo Jesús hermanos? Omitió la frase Y día de venganza Del Dios Si ven Dice que él solo leyó Hasta año de la buena voluntad De Jehová Punto Y omitió la frase Y día de la venganza Del Dios nuestro ¿Por qué? Esta frase La que tenía que ver Con la venganza Era tan cierta Como la primera De la profecía Y con su silencio Jesús no negó la verdad Pero sus oyentes Se deleitaban En espaciarse En esa última expresión Y deseaban ansiosamente Su cumplimiento Pronunciaban juicios Contra los paganos No discerniendo Que su propia culpa Era mayor Que la de los demás Ellos mismos Estaban en la más profunda Necesidad De la misericordia Que estaban tan listos Para negar a los paganos Ese día En la sinagoga Cuando Jesús Se levantó Entre ellos Tuvieron oportunidad De aceptar El llamamiento Del cielo Aquel que es Amador de misericordia Anhelaba Salvarlos Sin Anhelaba Salvarlos De la ruina Que sus pecados Atraían Entonces Jesús Jesús Omitió La frase El día De la venganza De nuestro Dios Porque Él sabía Él sabía Que esa parte De la profecía No era Parte De lo que Él vino A cumplir En su primer Advenimiento En otras palabras La parte El día De la venganza De Dios Es una profecía Que está A futuro Del primer Advenimiento De Cristo Eso lo leí Deseado De todas las gentes Páginas 207 Entonces Por eso es que Cuando nosotros Leemos las escrituras En cualquier tema O lo que sea Tenemos que tener Cuidado De leer bien En Isaías 63 Versículo 1 Viene de Edom De Bos Versículo 2 Está manchado Sus vestidos Son rojos Versículo 3 Dice Solo Él Nadie Lo ayudó Fue a pisar El lagar Versículo 4 Porque el día De la venganza Está en mi corazón Este mismo Versículo De Isaías 63 Versículo 4 Es lo mismo De Isaías 61 Versículo 2 Vino a promulgar Año de la buena Voluntad de Jehová Punto Ahí paró Y no siguió Leyendo Y día De la venganza Del Dios nuestro A consolar A todos Los enlutados Lo que quiere Decir queridos Hermanos Es de que Jesús Jesús Dividió Este Versículo De Isaías 61 Versículo 2 En dos partes Dos partes Que reflejan Su carácter Una Donde Él extiende Su amor Su misericordia La cual La empezó Cuando Él vino A la tierra Todavía No ha traído Ningún juicio Ningún día De venganza Del todo Donde cada quien Va a tener Que encarar Juicio Con Dios Pero Viene el día Según Isaías 63 Donde vamos a tener Que encarar A este Que viene De Edom Dicho eso Hermanos Vamos Concluyendo Que la venida De Jesús En su segundo Advenimiento Y este Este evento De Isaías 63 Y de Isaías 61 Hablan De un evento Donde Jesús Va a enfrentar Según Isaías A Edom Entonces queremos Saber quién Es Edom Para saber A quién Va a enfrentar Jesús Donde sus vestiduras Van a ser Rojas Este vestido De rojo ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que va a haber muerte Va a haber sangre Va a haber limpieza Pero quién Es Edom Será que Edom Es el mundo Vamos al libro De Isaías 25 Versículo 30 Isaías 25 Versículo 30 Isaac llega A tener dos hijos A Esaú Y a Jacob Todos saben Que Esaú Vende Su primogenitura Y noten El nombre Que recibe Versículo 28 Al 30 Y amó Isaac A Esaú Porque comía De su casa Mas Rebeca Amaba a Jacob Y guisó Jacob Un potaje Y volviendo Esaú Del campo Cansado Dijo a Jacob Ruegote Que me des A comer De esa comida De ese Bermejo De ese potaje Que se ve rojo Pues estoy Muy cansado Oigan bien Por tanto Fue llamado Su nombre ¿Cómo fue llamado? Fue llamado Su nombre Edom Así que cuando En la Biblia Hablamos de Edom Estamos hablando De Esaú Y quien fue Esaú Hermano de Jacob Y básicamente Estos dos hermanos Representan A dos miembros Jacob Representa A los fieles Y Esaú Representa A los infieles Dentro De la iglesia Entonces Esaú ¿Qué hizo? Vendió La oportunidad Que Dios Le había dado De poder Servirle al Señor Vendió Su primogenitura Jacob La adquiere Y el nombre De Esaú Se le da Un nombre Nuevo Que es Edom Y Edom Quiere decir Rojo Sangre Eso es Edom Entonces Regresemos Regresemos Al libro de Isaías Sesenta y tres Versículo uno Dice ¿Quién es este Que viene de Edom? Así que ¿De dónde Viene Jesús aquí Cuando viene Rojo sus vestidos? No viene del cielo Sino viene De hacer una obra En Edom Y quién es Edom Es Esaú Aquellos Hermanos En la iglesia O sea Viene de la misma iglesia Este Edom De Isaías Sesenta y tres Es un Edom Del tiempo Del fin Este Edom Este Edom En el cual Que ha pisado Que ha pisado El agar Respuesta Verso tres Pisado ellos Solo el agar De los pueblos Porque nadie Fue conmigo Piselo Con mi Ira Y oyelos Con mi furor Y su sangre Salpicó mis vestidos Y ensucié Todas mis ropas En breve hermanos Este vestido de rojo Es Jesús Que enfrenta a su pueblo Como falsos Que han vendido Su primogenitura Como Esaú Han pisoteado La verdad Han negado La fe Pero el Señor Los enfrenta Como profetiza Isaías Sesenta y tres Versículo Uno al cuatro Un evento Que todavía Está en futuro Todavía No ha ocurrido Porque si esto Ya hubiera ocurrido Ya no fuera profecía Para nosotros Pero será que hay Otro profeta Que habla de esto También Vamos al libro De Abdias Abdias Está en la Biblia No Ardía No Abdias Y miren Lo que esta profecía Abdias es básicamente Solo un capítulo Y miren lo que dice Toda la profecía Es contra Edom Contra los Esaúitas Contra los hermanos Desobedientes Contra el hermano De Jacob Infiel En El pueblo de Dios Abdias capítulo Cero Versículo Uno Dice Sí Visión Visión De Abdias El Señor Jehová Ha dicho Así De Edom Ahí está Edom Oído Hemos El pregón De Jehová Así que Dios Está dando Un mensaje Y mensajero Es enviado A las gentes Levantaos Y levantémonos Contra ella En batalla De quien está hablando De Edom Y que le va a pasar A Edom Versículo 6 Mire lo que va a hacer El Señor Como Como Fueron Escudriñadas Las cosas De Esaú Sus cosas Escondidas Fueron Buscadas Hermanos Noten Y esto es lo que quiere decir Cuando dice Que él viene Machado de rojo Vestido de rojo Es que el Señor Viene a hacer Juicio En su pueblo Abdias Lo explica mejor Dice que viene A escudriñar Abdias Buscar A revelar Las cosas Escondidas Que tiene El pueblo De Dios Se imagina Que el Señor Se manifieste ahorita Y nos encuentra Algunos en adulterio Y solamente Esa persona Y la persona Que adultera Sabe Cuando dice Que va a escudriñar Es que el Señor Va a buscar Lo que Públicamente No se ve De los falsos Hermanos Entonces Yo le pregunto A usted Si usted Quiere Irse al cielo En la venida Del Señor Como Rey De reyes Y Señor De señores Si usted Quiere estar En el remanente Triunfante Entre los sellados Entre los que van A terminar la hora En el mundo Podremos estar Entre los sellados Podremos irnos Entre los redimidos Si no Si no Podemos Sobrevivir La visita De Cristo En la iglesia La visita De Cristo Individualmente Con su pueblo El encuentro De su pueblo Con Cristo A juicio Lo que estoy Diciendo Es que Isaías 63 Versículo 1 Al 4 Está profetizando Que Jesús Va a tener Un encuentro Con su pueblo Donde lo va A investigar Va a ver Si es cierto O es falso Lo que estamos Diciendo Es que Jesús En Lucas 4 Versos 17 Al 20 No terminó De citar Isaías 61 Versículo 2 Porque en su Advenimiento Cuando vino Aquí a la tierra Él no vino A juicio Él no vino A investigar Vidas Él vino A dar oportunidad Vino a abrir La puerta Vino a darnos Otra oportunidad De salvación Que todavía Sigue vigente Pero pronto Vamos a ver La cara No hablando Físicamente Sino Simbólicamente Sinónimamente Pronto vamos a ver La otra cara De Jesús Que no se nos predica Que no se nos enseña De que Él Va a llamar A su pueblo El vivo A juicio De los vivos A un escudriñamiento De Edom De Saú De los hermanos Falsos Que han vendido Su primogenitura Por cualquier otra cosa Que no sea Ser fieles a Dios Pregunta Si el Señor Hiciera una visita Hoy en la iglesia Si el Señor Nos llamara Hoy a juicio A los vivos Si hoy Empezara A escudriñar Esa es una profecía Cuando dice Abrías Versículo 6 Cómo fueron Escudriñadas Las cosas De Saúl Sus cosas Escondidas Fueron Buscadas Miren lo que dice El versículo 9 Y tus valientes Otemán Serán quebrantados Porque todo Hombre Será talado Del monte De Saúl Por el estrago ¿Qué más? Verso 10 Por la injuria De tu hermano Jacob Te cubrirá vergüenza Y serás talado ¿Para cuándo? Para Siempre Así que Es importante Que nosotros Reconsideremos Hermanos De que si el Señor Viniera en este momento Y nos llamara a juicio Nosotros Pasaremos Su investigación Esa visita Que va a hacer A Edom Edom Simbólicamente Su iglesia Quiero leerles Ahora una cita ¿Será que el Señor Antes de su segundo advenimiento Va a vestirse Diferente A su segundo advenimiento? O sea ¿Será que el va a vestirse Como un vengador? Como alguien Como lo presenta Isaías 63 Alguien que va a traer A su pueblo A juicio A Edom Les invito Vayamos al libro De Vamos a ir al libro De Joya de los testimonios Joya de los testimonios Tomo 2 Si puede Por favor Busque el libro Conmigo Joya de los testimonios Tomo 2 Y mire como lo pone El espíritu de profecía Para nosotros Lo dice así Se titula En la página 62 El sello De Dios Y miren lo que dice Esta cita Que voy a leer hermanos No está hablando De su segunda venida Porque en su segunda venida Él viene como rey de reyes Vestido de rey Viene Acompañado De miles Y miles Y miles De ángeles Y todo es pureza Santidad Todo es Para honra y gloria Viene a recuperar A su pueblo Y llevárselo Pero miren En Joya de los testimonios Tomo 2 Páginas 62 Que dice Jesús Está por abandonar El propiciatorio Del santuario celestial Muchos piensan Que esto quiere decir Se terminó la gracia Para el mundo Y se viene Por su pueblo No Recuerden que primero Termina la gracia Para el pueblo Y luego para el mundo Así que Cuando la gracia Está por terminarse Para el pueblo Miren lo que ocurre Jesús está por abandonar El propiciatorio Del santuario celestial Para Ponerse Vestiduras De venganza Y derramar Su ira En juicio Contra aquellos Que no han respondido A la luz Que Dios Les ha dado Wow Noten que aquí Él se viste De vestiduras De venganza Que son exactamente Las mismas De Isaías 63 Versículo 1 al 4 Que son las mismas De Isaías 61 Versículo 2 La última parte El día De venganza Así que Mientras Él esté En el santuario Desde que Él se fue De la tierra Hasta que termine La gracia Para la iglesia Él está vestido De sacerdote Está vestido De una vestidura Que extiende Gracia y salvación Pero cuando Cuando se termine La gracia Para la iglesia Cuando se cierre La misericordia Para nosotros El pueblo De Dios Entonces Él se viste De vengador Y viene A derramar Su ira No contra el mundo Sino la empieza Con su iglesia Con aquellos Que no han Respondido A la luz Que Dios Les ha dado Porque no se ejecuta Luego sentencia Sobre la mala obra El corazón De los hijos De los hombres Está en ellos Lleno de Para hacer mal Eclesiastes 8.11 En vez de Enternecerse Por la paciencia Y la tolerancia Que el Señor Ha manifestado Hacia ellos Los que no temen A Dios Ni aman la verdad Fortalecen su corazón En la mala conducta Pero Aún la tolerancia De Dios Tiene límites Y muchos Están superándolos Han sobrepasado Los límites De la gracia Y por lo tanto Dios Debe intervenir Y bendicar Su propio Honor Sigue diciendo Sigue diciendo Miren lo que dice En la página Sesenta y Seis Y sesenta y siete Seguimos hablando Hermanos De Isaías Sesenta y tres Versículo uno Al cuatro Día de venganza Eso no lo pudo realizar Cristo en su primer Ademimiento ¿Por qué? Porque él no vino A traer Venganza Él no vino A traer juicio Él vino A implementar El periodo De la gracia A reafirmarlo A reafirmar La salvación Pero viene el día Donde él va a terminar La gracia Y de ese momento En adelante Va a manifestar Su juicio Va a visitar A su pueblo Nos va a llamar A juicio A juicio De los vivos Joyas de los testimonios Tomo dos Páginas Sesenta y seis Y sesenta y siete De muy mala gana Retrae el Señor Su presencia De aquellos A quienes bendijo Con gran luz Estos no pueden ser El mundo Estos somos Nosotros Su pueblo Los que tenemos Gran luz Y que sintieron El poder De la palabra Administrada A otros Fueron una vez Sus siervos fieles Tiene que ser La iglesia Favorecidos por su presencia Y dirección Tiene que ser la iglesia Pero se apartaron De él E indujeron A otros En el error Y por lo tanto Caen Bajo el desagrado Divino ¿Dónde? En el mundo En la iglesia La iglesia El día De la venganza De Dios Está Por Sobrecogernos A ver Apunten eso hermanos Apunten eso Esas palabritas Del día De la venganza De Dios Eso solo está En Isaías Bueno Podrá estar En otro profeta Pero específicamente Está en Isaías 63 Versículos 1 al 4 Isaías 61 Versículo 2 Ven lo que el diablo No quiere que sepamos El diablo No quiere que sepamos Estas cosas Porque Entonces Seguimos Seguimos En paz Seguimos Entretenidos Seguimos Fascinados Con lo que Dios Desaprueba Como que nada Va a pasar Hermanos Palabra de Dios Joya de los testimonios Tomo 2 Páginas 66 Y 67 El día De la venganza De Dios Está por Sobrecogernos El sello de Dios Será puesto Únicamente Sobre la frente De aquellos Que suspiran Y lloran Por las abominaciones Que se cometen En la tierra Los que simpatizan Con el mundo Comen y beben Con los borrachos Serán destruidos Con los que Hacen iniquidad ¿Qué es lo que dije Queridos hermanos? Debo concluir Porque aquí La lluvia Está Tremenda Y fuerte Estoy diciendo Hermanos Que Ese evento Dice Isaías 63 De este personaje Vestido de rojo Representa a Cristo Trayendo a su iglesia A juicio Eso es pisar el agar Eso es derramar su ira Eso es el día de venganza Presenta a Cristo Vestido de vengador Enfrentando a su propio pueblo Enfrentando a aquellos Que hemos tenido gran luz Y no hemos vivido A la altura De ello Pronto Muy pronto Todos nosotros Comenzando Con la iglesia Seremos traídos A juicio Y ese no es El juicio investigador Ese es el juicio Investigador Por sí Pero de los vivos O lo que quise decir Es que no es el juicio Investigador De los muertos Sino el juicio Investigador De o hacia O con Los vivos Así que le pregunto ¿Quién es ese Que viene de Edom? Jesucristo ¿Por qué viene de Edom? ¿Quién es Edom? Su pueblo Simbolizado por Esaú ¿Qué va a pasar en Edom? El Señor va a escudriñar Talar Cortar Quitar A todo aquel Que hoy Persista en el pecado Que no haga los cambios Correspondientes Y que no se esté preparando Para ser Sellado Joya de los testimonios Claramente La página 66 Página 67 Y página 62 Dice claramente Que el Señor Va a vestirse de vengador Para derramar su ira Contra aquellos Que no han respondido A la luz Que Dios les ha dado Hermanos ¿Quiénes son ellos? Nosotros como pueblo Espero que haya sido De bendición Queridos hermanos Espero que usted Ha sido bendecido Me disculpo Por todos los problemas técnicos Agradezco sus oraciones Seguimos en pie de lucha Seguimos en pie de guerra Seguimos en pie de victoria Seguimos buscando la corona Seguimos peleando la buena fe Seguimos aquí hermanos Espero de que oren por nosotros Bendigan nuestros programas Compartan nuestras páginas Laverdadprofetica.com Y nuestros números de conferencia La radio Oren para que pueda Establecerse cada vez mejor Y agradecemos el apoyo de cada uno de ustedes Así que ha sido un placer Gracias, gracias, muchas gracias Por su paciencia Y por habernos acompañado En este día Que el Señor me los bendiga Nos despedimos en oración Orando y suplicando al Señor Que podamos entender Que pronto Pronto tendremos que ser parte De ese evento Donde el Señor Va a escudriñar a su iglesia La va a traer a juicio Y muchos representados Por Esaú Muchos representados Por Edom Van a ser destruidos Van a ser quitados Van a ser barridos Déjenme leerles esta cita Está hablando del mismo evento Y ya cerramos Primeros escritos Página 48 Si usted va Al libro de Lucas Capítulo 15 Versículo 8 Usted va a encontrar Ahí una mujer Que perdió una moneda Y parte del trabajo Que Dios le dio Es ir a barrer Pero lo que muchos No entienden es Que el Señor Es el que va a terminar Barriendo Va a terminar Barriendo A todos aquellos Que no Están bien Página 48 De primeros escritos Vi que algunos De los hijos de Dios Estaban amodorrados Soñolientos O despiertos Tan solo a medias Sin advertir Sin advertir en el tiempo En que vivimos Ni que ya entró El hombre Con la escoba Con la escobilla Ni tampoco Que algunos Corren el peligro De ser barridos Rogué a Jesús Que los salvara Y les dejase Un poco más De tiempo Para que vieran El peligro Y se prepararan Antes de que no Antes de que fuese Para siempre Demasiado tarde Allí estamos Hermanos Cuando dice Que el hombre De la escobilla Ya entró Se refiere A que Cristo Entró al lugar Santísimo A comenzar El juicio Investigador De los muertos Y cuando ella Dice que estaba Por cerrarse La gracia Por ya el Señor Iba a terminar Su trabajo Ella les dijo Espérate Dales un poquito Más de tiempo Para que se preparen Y despierten Eso no es otra cosa Que ese día De venganza Donde si no estamos Listos Según Isaías 63 Versos 1 al 4 Ese que viene A Edom El que va a visitar Al pueblo El que va a traer Al pueblo A juicio Está por cortar Barrer Quitar Dictaminar Juicio En contra De los Edomitas De los Esauritas De los Laudicenses Impíos De los Inconversos De los Desobedientes De los Que no Practican La luz A esos El Señor Por decirlo así Los va a pisar Por decirlo así Los va a cortar Por decirlo así Los va a echar Fuera Una vez Empiece El juicio De los Vivos Que dice Primera De Pedro 4 17 Porque es tiempo De que el juicio Comience por la Casa de Dios Y si primero Comienza por Nosotros ¿Cuál será El fin De aquellos Que no Obedecen El evangelio? Ha sido un placer Mis hermanos Bendiciones Nos despedimos Con una oración Querido Dios Gracias Señor Por todas las cosas Que has permitido Hoy Tu mensaje Haya llegado A tus hijos Especialmente Al que más Lo necesite Perdona Nuestros pecados Por favor Ven Por favor ven Y rescatanos Padre Queremos ser sellados Queremos estar listos Y no ser pisados O barridos O cortados En el día En que tú Nos traes a juicio Como iglesia El juicio De los vivos Ayúdanos Padre Porque no te queremos Ver Ni queremos Experimentar Ese momento En que tú Te vistas De vengador Ese momento En que empieces Ese día Terrible Y grande En contra De los impíos Comenzando En la iglesia Y siguiendo En el mundo Queremos estar Señor Entre tu pueblo Entre tus escogidos Entre los sellados Ayúdanos Hoy a tomar Las mejores decisiones Para la honra Y gloria De tu nombre En el nombre De Cristo Jesús Amén 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 Muy bien Será hasta la próxima Bendiciones Bendiciones